Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Queridos amigos, estamos aquí con una nueva noticia. El misterio de la pintura detrás de la transmisión en vivo de Alil Brahim Ceyhan ha sido resuelto. No olvides ver nuestro vídeo hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Hubo muchas preguntas sobre la pintura que se encuentra detrás de Alil Brahim Ceyhan, te buscamos. La pintura detrás de Alil es una pintura de Jean Franco Isportael llamada chica turca. Ha surgido otra nueva característica de Alil Brahim Ceyhan. Amante del arte Alil Brahim Ceyhan. Nos mostró otro lado bueno de él. Queridos amigos, ¿cómo encontraron nuestro vídeo? No olvides compartir tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.